¡Oli, oli amiguitos! Hoy comenzamos otra nueva gran aventura en el maravilloso mundo de los cuentos. El libro que vamos a leer hoy se titula La leyenda de San Jorge. ¿Nos acompañáis? ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! Érase que se eran hace mucho, mucho tiempo. Un pueblecito pequeño que tenía rey y reina, una princesa y un puente. También vivía otra gente, la panadera, el herrero, la pastora y el campesino. Era un pueblo chiquito que alegraba muchas fuentes. Vivían todos muy felices, hasta que apareció un dragón que se comió los rebaños que llevaba la pastora. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queso vamos a comer? ¿Qué lana podemos hilar? ¡No lloriquéis tanto! ¡Os zamparé de un bocado! Dijo el dragón enfadado. ¡Las ovejas estaban buenas, pero quiero carne tierna! ¡Traedme a alguien muy joven y los demás vivirán! ¡Y no me enfadéis! ¡Aviso! ¡Os quemo con casa y todo! A las doce en punto todos se reunieron en la plaza. Los jóvenes de aquel pueblo, sus madres, padres y amigos, metieron en una olla papelitos con sus nombres y fue el rey el encargado de sacar la papeleta, que daría mala suerte. Cuando iba ya a leerla, se quedó mudo de golpe. ¡Tranquilo, papá! ¡Yo leo! Va y le dice la princesa. Y entonces dijo en voz alta su nombre y sus apellidos. Sería ella la ofrenda para calmar el dragón. Si aceptando mi destino puedo salvar a mi pueblo, lo haré triste y convencida. Así, ella, decidida y más valiente que nadie, tomó el camino del bosque por donde vivía el dragón. Al llegar a un claro grande, temblaba como una hoja. ¡Me mandan una doncella! ¡Tiene pinta de ser tierna! ¡Vaya festín que me espera! Se le hizo la boca agua. Estaba harto de coles, lechugas y coliflores. Cuando ya se disponía a comerse la enteretita, con vestido y hasta medias, apareció el buen San Jorge, el caballero salvador. Y como si fuera fácil, le clavó una lanza larga que mató al dragón malvado. De aquella vida en el pecho, creció un rosal lozano y del rosal, una rosa. El caballero San Jorge, que tenía una lista llena de dragones por matar, se la dio a la princesa antes de ir pitando. Érase que se era, hace mucho, mucho tiempo, un pueblecito pequeño que tenía rey y reina, una princesa y un puente. Pero no tenía dragones, que los mataba San Jorge. Así se acaba este cuento, que esperamos que te guste. Y si no es cierta la historia, sí es cierto que es muy bonita. Ya está aquí nuestra gran aventura de hoy. Si os ha gustado la lectura, no olvidaros darle al like y suscribiros. Chaito amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!